Xochitl, ¿qué respuestas has tenido? ¿Qué reacciones has tenido después de lanzar este video? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, Héctor, pues yo creo que un poco de sentido del humor le viene bien a esta campaña. Yo siempre he sido una mujer que se divierte con lo que hace. Sí me llama la atención que basta que un candidato ponga su foto al lado del candidato a la presidencia. Y la gente ni sabe quién es ni qué ha hecho. Muchos no están haciendo campaña porque sienten que simplemente los baja la ola. Entonces, a mí se me parece que los candidatos tenemos que tener nuestra propia personalidad. Tenemos que demostrar nuestra trayectoria, nuestros conocimientos sobre el tema que pretendemos representar, en mi caso el Senado. Y fue un poco porque de repente alguien me decía, no, pues yo voy a votar por Morena. Y le preguntaron, ¿quién es su candidato a diputado? No sé. ¿Quién es su candidato a senador? No sé. O sea, sí creo que pues eso de abusar. Digo, y yo todavía lo entiendo, que basta que pongas tu foto. Pero pues alguna vez el propio Andrés Manuel fue un poco crítico con ese tema. No te acuerdas de la rebelión en la granja, que decía que si el PRI ponía una vaca o ponía un burro, pues él mismo ganaba, ¿no? Eso él lo dijo, ¿no? Yo no lo dije. Y así estamos, o sea, así estamos. Es una cosa como que es una plantilla. Y nomás le cambian la foto y la ponen. Entonces, bueno, pues yo me diversé un poco, hice una parodia, es una parodia, este, como las que hace televisión, hace todo el mundo. Y pues yo invito a las que vean mi trayectoria, mi currículum, mi trabajo, mi conocimiento sobre el tema del agua, que es muy amplio. Tengo muchos años dedicado a la sustentabilidad, mi conocimiento, y ahorita estoy en Chiapas, donde presentamos la propuesta para los pueblos indígenas con el candidato Ricardo Anaya. Tengo un amplio conocimiento a haber creado la comisión, la reforma constitucional, la ley de derechos y cultura indígena, este, el mayor presupuesto asignado en este tema durante muchos años. En fin, entonces, se fue. Es una parodia. Obviamente, pues todos los peces zombies se me vinieron encima. Pero pues aguanto nada. No, no pasó nada. O sea, aguanto nada y así son las redes y quien se lleva se aguanta. O sea, y yo no tengo la piel sensible. Imagínate, la voy al Cruz Azul, así que... No, bueno, ya, la piel curtida. O sea, pues ya, he sido buleada a todo lo que te puedas imaginar. O sea, tú has dicho, está padre, está divertido, está bien, pero creo que sí provoca esta reflexión que te estoy diciendo. O sea, pongo mi foto y va, ya con eso gané. Y pues sí, la verdad es que podemos tener el riesgo de tener verdaderos burros en el tema. ¿Por qué no salen a esta campaña? ¿Por qué no van a debates? ¿Por qué no se esfuerzan? Porque sienten que, pues, este, el Mesías los jala, ¿no? Oye, Sochel, en estos dos minutos que nos quedan, me gustaría conocer tu opinión en relación a las encuestas que se han dado a conocer en las últimas horas, en donde López Obrador permanece en primer lugar, y no solamente eso, sino que gana algunos puntos. Entonces, ¿crees tú? Eres una mujer, siempre te has caracterizado por ser una mujer muy sensata y, pues, le entras con todo al toro que se te ponga. Dino sinceramente, ¿crees tú que ya es un hecho que López Obrador esté prácticamente ya como un candidato electo para la presidencia? No. No. No, te voy a decir por qué. Porque yo, justo, más o menos con el mismo tiempo, en la Miguel Hidalgo estaba 20 por todo. Es que todas las encuestas me ponían 20 puntos abajo. Yo empecé una semana tarde, hice tres semanas campaña. Una semana antes me seguía poniendo 18 puntos abajo, y hacer una encuesta muy generosa, y gané por cinco puntos. Ya. Y en Hidalgo me ponían como 35 puntos abajo, y me quedé a cuatro puntos de ganar la juventud en Hidalgo. Entonces, yo soy un ejemplo de que las encuestas no son tan aceptadas. Bien. Yo creo que la gente, lo que yo siento en la calle, yo que camino a la calle todos los días, es que mucha gente no ha tomado decisiones. Y que la gente te contesta lo que quieres oír, para no meterse en problemas. Entonces, creo que hay tiempo, hay que hacerlo bien, y yo sí llamaría a la gente al voto útil, ¿no? O sea, de verdad, hay dos proyectos. A mí sí me parece que ese proyecto mira el pasado, poco preparado, no conoce los temas, no lo sabemos, no le importa estudiar, no lo va a hacer a estas alturas de su vida. Y un proyecto de un gobierno de coalición, que sí somos un cambio, que sí estamos planteando un proyecto diferente. Y creo que la gente va a tomar adicción en los últimos días. Bien, Xochitl, muchas gracias y suerte y con cuidado con esa Xochitleta. Y que no se enojen, todos nos divertimos. Gracias, Xochitl. Adiós. Buenas noches, Xochitl Calves.